Yo soy Inés, somos de acá del Pueblo Nuevo, y con el tema de la basura acá al frente, el baldío, ¿no? Siempre lo vienen a limpiar, ahora mucho más seguido. Nos sacaron ese container que era mugre y mugre, ahora estamos mejor. Nos mantienen limpios, ¿no? Por lo menos estamos conformes. Ahora cada vecino se saca en bolsa la basura. Y los sábados se va a pasar un camión, que está bueno. En la mañana se va a pasar un camión. Levantar basura, sí. Yo lo he visto los días sábados por la mañana. A veces la gente es un poco consciente. Si todos pusieron un granito de arena para mantenerse limpio. Le doy un ejemplo, nosotros pusimos unas plantitas ahí y nos prendieron fuego, nos hicieron secar las plantas. A veces que también la gente tiene que poner su granito de arena. Y ahí todo el mundo venía a tirar en el container de basura, no del barrio, de gente de afuera. Entonces por eso más que tanto también lo sacaron. Y tiraban de todas. Gomas, prendían las gomas. Las carnicerías venían y tiraban todos los huesos, las grasas. No era un asco, era eso.